... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores españoles olvidados Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana Estos programas se emiten en Alicante 96.1 Asturias 89.6 Cartagena 99.6 Castellón 102.0 Coruña 103.0 Elche 107.7 Elda 88.4 La Rioja 92.5 Madrid 98.6 Murcia 90.0 Salamanca 90.3 Valladolid 105.5 Vigo 93.7 y Zaragoza 91.7 y Zaragoza Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes en Madrid en Madrid en Madrid Radio Viva 101.2 en Badajoz Radio Vida Extremadura 107.4 en Valladolid Radio Nueva Vida Radio Renuevo La Voz de la Cristianización 89.7 que está en Santo Domingo República Dominicana También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapilca de Ecuador y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador se suma pero ya en formato internet Voz de Vida Radio que lanza estos programas desde Sabadell Cataluña España A todos y a los que puedan irse sumando bienvenidos agradeceremos vuestros comentarios sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros Muchas gracias En el primer programa que dedicamos a Juan Pérez de Pineda como es habitual nos centramos en su vida y adelantamos un poco de su legado literario en lo que ahora queremos extendernos un poco La clasificación de sus impresos o trabajos impresos la verdad es que no siempre es fácil Por un lado tenemos obras originales Otro grupo son traducciones y adaptaciones y finalmente son obras de otros autores Antes de comentar y leer algunas páginas de las más señaladas ya que el espacio no nos permite más voy a mencionarlas en esta triple agrupación La obra más original y difundida es su epístola consolatoria publicada en Ginebra en 1560 El origen de esta obra es una historia dolorosa posiblemente inesperada ha sabido que Julián Hernández que ha llevado hasta Sevilla las primeras impresiones que después detallamos que han salido bajo su responsabilidad de la imprenta de Ginebra han producido la detención de su mensajero el simpático y generalmente apreciado Julianillo Julián Hernández quien después de más de tres meses en los calabozos de la Inquisición en el castillo de Triana ha sido sacado paseado por la ciudad de Sevilla para ser finalmente entregado a las llamas en una hoguera inquisitorial que si bien amenazó a todos los presentes y terminó con su existencia en la tierra no ha sido suficiente para olvidarlo ni tampoco para que esta obra que se hace para animar a los que están sufriendo persecución sea una y otra vez publicada en Londres en Madrid en Buenos Aires en su original castellano y traducida al inglés al francés al alemán y al catalón la siguiente obra se titula carta a Felipe segundo nace en la misma imprenta de la capital suiza de la ciudad suiza mejor Ginebra en 1557 podría pensarse que es forma parte del sentido epistolar no es que la forma sí es un texto dirigido pero que es un librito de ciento y pico de páginas dirigido exactamente al rey Felipe segundo donde llama su atención de que los reyes piadosos los que aparecen en la Biblia y también en la algunos en la historia del cristianismo fueron lectores de la Biblia y defensores y protectores de la libertad religiosa en España no se va a poder imprimir y esto clandestinamente en San Sebastián en la imprenta Baroja hasta 1849 por Ignacio Ramón Baroja por encargo de Usoz esto va a ocurrir más tarde con otra de sus obras breve tratado de doctrina que también aparece en esa misma imprenta el siguiente bloque de sus publicaciones lo abre su revisión del Nuevo Testamento que 13 años antes había publicado Francisco de Encinas burgalés del cual Dios mediante en otro momento tendremos que ocuparnos es verdad que su portada redactada para proteger su circulación y desde luego facilitar su entrada en España ha equivocado a no pocos historiadores y propios y extraños suelen citar de forma incorrecta que este el Testamento Nuevo de Nuestro Señor y Salvador Jesucristo publicado en Venecia por Juan Filadelfo en 1556 es como apunta en la misma portada original nueva nueva y fielmente traducido del original griego en romance castellano este texto como el cambio de la ciudad de Ginebra por la ciudad de Venecia o el cambio de impresor del Jean Crescine francés protestante a uno que no existía como Juan Filadelfo es para despistar a los censores y a los espías diplomáticos y eclesiásticos que Felipe II el Rey había sembrado por media Europa he tenido la oportunidad de medir página a página tanto el Nuevo Testamento de Francisco de Encinas publicado en Amberes en 1543 con este que es una revisión de Juan Pérez de Pineda y que se publica en Ginebra 13 años más tarde y está claro que es una nueva edición del trabajo de Francisco Encinas que bien puede señalarse correctamente así es la primera traducción desde el original griego al castellano que llegó a imprimirse incluso más hay que hacer justicia que desde la epístola de Santiago hasta el Apocalipsis en la Biblia del Oso si bien se presenta como trabajo de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera en realidad es el texto de la traducción de Francisco de Encinas espero que en estas fechas en las que hablamos del quinto centenario de la reforma se haga justicia a la contribución de Francisco de Encinas a la primera Biblia castellana impresa la Biblia del Oso porque el texto repito desde Santiago la epístola de Santiago hasta el Apocalipsis es la traducción de Francisco de Encinas que por cierto se adelantó cuatrocientos años a traducir desde el original griego algo que la iglesia romana solo va a permitir justo cuatro siglos después es decir en 1943 hay sí un cambio notable en las dedicatorias que aparecen en estas dos ediciones del Nuevo Testamento de Francisco de Encinas en la primera aparece el libro la obra como dedicada al emperador Carlos V invocando que lo lea y lo proteja de que de si lo leyó o no no tengo documentación para pronunciarme sobre esto lo que sí se puede afirmar es que no protegió al traductor sino que tras pasárselo a Domingo de Soto su confesor en la obra fue prácticamente destruida y Francisco de Encina encerrado durante 15 meses en una cárcel en Bruselas este hecho hace que cuando Juan Pérez toma el texto y lo respeta y lo arregla de alguna manera la dedicatoria la inicia la se la dedica y la inicia de esta forma al todo poderoso rey de cielos y tierra Jesucristo verdadero Dios y hombre muerto por nuestros pecados y resucitado por nuestra justificación glorificado y sentado a la diestra de la majestad en los cielos como justo juez de vivos y muertos señor y hacedor de toda criatura sea gloria honra y alabanza en los siglos de los siglos creo que había entendido bien que había alguien más poderoso que si iba a permitir que esa traducción le sobreviviera y ahora en la edición de la llamada biblia de la reforma esa parte de la traducción repito desde santiago apocalisis se está imprimiendo en china en Corea en Alemania y en España y ya están circulando los primeros cien mil ejemplares otra parte de su obra y en este caso sí es una traducción de el doctor Pérez Pérez es la traducción de los salmos de David tiene esta traducción el respeto y reconocimiento de muchos eruditos incluso enemigos declarados del protestantismo y de la reforma Menéndez y Pelayo habla de el buen castellano y de la fidelidad al texto hebreo ya que desde el original ha sido traducido hay una historia poco conocida acerca de la persona a la que se destinó o se dedicó esta traducción publicada originalmente en Ginebra en 1557 está dedicada a María de Austria hermana del emperador Carlos V que había se había acercado suficiente a la reforma para que Lutero demandara su comentario de Mateo y Juan Pérez le dedicara su traducción del libro de los salmos su capellán era un ministro protestante y toda su servidumbre más cercana tanto cuando estaba en centro Europa y cuando estaba en centro en el centro de España cuando vino acompañando a su hermano que iba un poco más al sur hasta el monasterio de Yuste ella permaneció fiel a esta palabra de Dios y acompañada con su ministro y con sus siervos protestantes el último párrafo que creo que sea bueno que terminemos este acercamiento con él es el siguiente la lección de este sagrado libro podrá vuestra alteza tener por un delitoso jardín en que espaciarse y con que recibir recreación espiritual cuando se sintiere fatigada y tenerla también por un espejo en que mirarse ordinariamente por ella verá Dios y a los muchos bienes que tiene dados a los que son miembros de su hijo y muchas otras cosas prometidas y aparejadas a los que también lo quisieran y lo hubieren de ser y se verá a sí misma y tendrá medio con que aprender a decrecer en sí y a crecer en Dios renunciarse a sí y a llegarse a él porque esta es una de las condiciones que han de tener los que quieren ser discípulos de Cristo nuestro salvador para que después gozar con él de su bienaventuranza de mucho fruto es este libro para los que se acostumbran a leerlo y a meditar lo que en él se trata por manual lo da San Jerónimo a sus discípulos por ser propio para instituir santamente la vida y costumbres de los que hacen profesión de conocer y servir a Dios lo cual es particular y aneso a todo cristiano reciba pues vuestra alteza no solamente el presente que al parecer es pequeño y considerado en sí es grande sino también la buena voluntad con que le es presentado la cual es cierto deseosa que el Señor Dios que hizo a usted alteza grande en la tierra le prega después de larga y santa vida colocarla entre los santos en el cielo escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las naciones para mayor honra y gloria de Dios de Dios en la tierra y gloria de Dios a las naciones que le permitió que le permitió el Señor y Sala y Sala y Sala y Sala